Hola amiga, cuéntame, ¿cómo te llamas? Jocelyn ¿Primera vez que vas a saltar en Benji, Jocelyn? Primera vez Cuéntame un poquito cómo te sientes en momentos previos Ansiosa, pensé que iba a tener más miedo, pero es ansiedad, lo que tengo, pero voy a saltar Buena, Jocelyn, oye, bacán, de tan lejos que vienes aquí, iba a saltar aquí Con mi hermano me junté acá y me apañó Buena, bacán Oye, Jocelyn, un gusto por verte conocida y por venir aquí a Mundo Dinamo a disfrutar de esta experiencia Y espero que te guste, Vamo Buena, buena, bacán ¿Como te hagan lazo? Sí, claro ¿Vamos a la odio? No, como quiera A la cuesta de 1, 2, 3 Buena amiga, oye cuéntame, ¿cómo estuvo ahí la experiencia del salto? Buena, con gusto a poco, fue súper súper bueno y raro, pero bonita experiencia, bonita sensación Qué rico, ¿lo volverías a repetir alguna vez? Sí, todo el rato, ojalá uno más alto Buena, oye bacán que vienes aquí a Bondeína a ver este tal este salto y que te haya gustado Te esperamos pronto aquí, vamos a estar cuando tú quieras Voy a recomendarlo totalmente Vale, vale